Dos denuncias policiales hechas esta la mañana de hoy día, a las seis de la mañana, dos muchachas, una de 27 años y otra de 16 años, cuyo nombre por ser menor de edad no lo daremos a conocer solamente sus iniciales, han denunciado al futbolista Carlos Zambrano de haberlas invitado a una fiesta en el Karaoke, el Polo, donde a estas dos chicas las botaron de la discoteca y las golpearon. ¿Quién las golpeó? ¿Quién las botó de la discoteca? Una tal Farra, acá está identificado el nombre, quien es muy amiga de muchos jugadores de fútbol, de Carlos Zambrano, quien según estas chicas fueron invitadas por él y por un amigo a este Karaoke del Polo, el mismo Karaoke donde ampayamos a Domínguez con Pamela Franco, ese Karaoke. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado adentro de la discoteca? ¿Por qué las botan y por qué son golpeadas estas muchachas? Según la versión de ellas, es que la chica en la discoteca, según Carlos Zambrano le dice a la chica, había M para los amigos, M, la droga de la fiesta del terror. Ellas no estaban drogando, se dice, pero a su amiga menor de edad le dan un whisky, al parecer alguna cosa que le hizo sentir mal. Comenzó a ver borroso, sentía mucho sueño, se fue al baño a intentar vomitar lo que le habían dado, el vaso de whisky que le habían dado. Aún así, se desmayó en el baño. La mayor de las muchachas, que además es su prima, acudió en su auxilio y fue a reclamarle a Carlos Zambrano qué le había dado, qué le había dado de tomar en ese vaso de whisky su amigo a su prima. Y él se fue a conversar con sus amigos y luego regresó y les dijo, porque ellas estaban quejándose, ella decía, ¿qué le han dado a mi prima que se ha puesto tan mal? Entonces él dijo que se vayan, que las voten. Y hizo que su amiga, según el documento policial lo estoy diciendo, esto no me lo estoy inventando yo, hay dos documentos policiales, además nuestro equipo ha estado con ellas toda la madrugada, toda la madrugada en la comisaría y además, y siguen hasta ahorita ahí. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo quiero denunciar públicamente de lo que ha sido testigo mi equipo periodístico, tanto mi equipo periodístico de reporteros como mi equipo periodístico de investigadores. A la menor de edad, la policía de la comisaría de Monterrico, la que queda ahí en Holguín, no le quisieron recibir la denuncia porque le dijeron que tenía que ir a denunciar que le habían intentado dopar con sus padres. Si no, no se le recibía la denuncia. Esta chica viene de un hogar donde no tiene los padres separados. O sea, si cualquier chico en estado de indefensión en la calle, un menor de edad, lo han golpeado, asaltado, intentado violar, dopar, va a una comisaría y los policías no le reciben la denuncia porque ha venido solo, porque está sin sus padres, porque no tiene los padres a la mano, eso me parece de una crueldad tremenda, tremenda. Eso no puede pasar. ¿Qué pasó en esa comisaría? Luego la chica, cuando nosotros hemos tenido que intervenir, llamar a una abogada, a la doctora Zacieta, para que nos asistiera en este caso, ella ha llamado a la policía, ha llamado en nuestro nombre y en nombre de esta menor a los altos mandos policiales para que llamaran a la comisaría y les exigieran a esos efectivos policiales de la comisaría de Monterrico recibir esta denuncia donde se involucra al jugador, al seleccionado nacional Carlos Zambrano. Es inconcebible que recién hace un ratito a esta chiquita que está desde las 6 de la mañana tratando de poner la denuncia, recién la policía de esta comisaría le haya recibido la denuncia y ya tenemos el parte policial en nuestras manos. Eso es indignante. En medio de este escándalo que tiene la policía a su alrededor, que se le escapan todos los delincuentes como si fueran ratones, se le escapan porque tiene hueco, todas sus comisarías ahora tienen huecos, ahora los barrotes parece que están hechos de chocolate, que con el dedo nada más liman los barrotes. Bueno, eso está pasando. Esa es la denuncia que quiero hacer al ministro del Interior, tan cuestionado ministro del Interior, al director general de la policía, al Ministerio de la Mujer, porque hemos solicitado también la ayuda del Ministerio de la Mujer, es que esto es increíble, esto es increíble. A las chicas le han dicho, si tú denuncias, te pueden mandar a un reformatorio para amenazarla a los efectivos policiales para que no denuncien. ¿Qué tienen ustedes? ¿Que defienden a Zambrano? ¿Qué? ¿Defienden a un seleccionado? ¿Qué ha pasado? Yo puedo pensar 50 mil cosas, porque este Zambrano, según estas chicas, les dijo, la mujer que los golpeó, esta mujer que los agredió, que parece que es del círculo más íntimo de Zambrano, les dijo, ni vayan a denunciar porque Zambrano tiene mucha plata. Y bueno, como sabemos todos en este país que tener plata, pues es sinónimo de que nunca vayas a la cárcel. Y va a ir a la cárcel.